Primeras fotos en público de Jeremy Mix con la ex de Marc Anthony todo un Don Juan. Jeremy Mix saltó a la fama luego de que una fotografía suya se hiciera viral luego de ser arrestado por posesión de armas, algunos de sus seguidores llegaron a llamarlo el convicto más sexy de los Estados Unidos tras su salida de prisión, inició una exitosa carrera como modelo y recientemente volvió a ser el foco de atención tras revelarse su romance con Chloe Green, quien además es ex de Marc Anthony y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo. De la farandula cine y moda y más.